¡Suscríbete! Son imágenes del supertifón que se está acercando a Filipinas y dos astronautas de la Estación Espacial Internacional han captado estas imágenes del tifón Maisac, que actualmente se dirige a las Filipinas y ya ha dejado cinco víctimas mortales en su camino. Según dicen en la NASA, el astronauta Terry Birch, a juzgar por el ojo del tifón es el más grande que he visto en mi vida. Parece el agujero negro de una película de ciencia ficción. En el inicio de su viaje, el Maisac ha sido clasificado como un ciclón de categoría 5, la mayor, por lo que este miércoles se ha declarado el estado de alerta en las Filipinas. Los habitantes y los turistas de la costa oriental del país han sido advertidos de que el tifón tocará tierra en algún momento durante las próximas 72 horas. De acuerdo con los meteorólogos, durante su avance sobre el océano Pacífico, el Maisac causó la muerte de cinco residentes de las islas Chuk en Micronesia y generó vientos de más de 270 km por hora cerca de su centro, con ráfagas de hasta 330 km por hora. No obstante, pues se espera que se debilite hasta la categoría 2, con vientos máximos de hasta 175 km por hora, cuando llegue a la parte central o septentrional de Luzón, que es la principal isla de las Filipinas, que se dirá que se acercará entre el sábado o el domingo. Según informa el portal meteorológico acuwider.com, puede ser el Maisac que ha sido considerado uno de los cinco ciclones más fuertes de la historia durante los meses de enero, febrero y marzo. Es bastante fuerte ver estas imágenes para mí, parece un agujero negro en medio de la tierra y me da mucha pena por Filipinas, porque es que Filipinas ha sufrido ya este tipo de problemas con los tifones. Entonces da mucha, mucha, mucha rabia, de verdad. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.